El Centro de Estudios Jurídicos Carbonell fue creado hace ya ocho años y es una institución académica mexicana que se dedica a impartir cursos para abogadas y abogados fundamentalmente, aunque también tenemos alumnos y alumnas de otros ámbitos del conocimiento. Ya contamos con una licenciatura en Derecho, con diversos programas de maestría y también con un muy recurrido y muy asistido y reconocido programa de doctorado en Derecho. Además, damos educación continua a través de cursos diplomados, cursos de certificación como especialista en diversas áreas. Así que tenemos una actividad académica muy, muy completa y además publicamos libros. También tenemos un editorial donde damos a conocer el pensamiento jurídico de vanguardia y los temas más novedosos del panorama jurídico nacional e internacional. Los invitamos a conocer el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.